A través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del Plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red HITGI Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar La gran invocación Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra. Hola amigos, estamos nuevamente en el aire de Radio Mantra, la mejor radio de conciencia que conocemos. Bienvenidos todos a Sirviendo a la Humanidad. Estamos comenzando un nuevo programa, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Y su uso equivalente en otros países, porque ya saben ustedes que se escucha esta radio desde cualquier país del mundo, con solo accesarla por internet. Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes, y vemos que en el chat se va acercando mucha gente, se van acercando ahí al lado, alrededor del programa, en círculo. A ver, ¿quién tenemos por ahí, por el chat? ¿Quién los ve? Bueno, está Eva, ¿y quién más? Está Eva, está Ana, está Isabel y José María, está Selene de Santa Fe, está Gina, Juanis, Eva de Santiago de Chile, Josefina de Colombia, y me parece que no me dejo a nadie, y aparte de nosotros, evidentemente. Creo que ya está. Si me dejo a alguien, pues mira, mil perdones. Bueno, un saludo a todos, a todos los oyentes que están por el reproductor, los que están saludando ahí por el chat, y mandando su saludito y su hola, les pedimos que hagan preguntas, que hagan sugerencias, que emitan sus opiniones en el transcurso del programa. También un saludo a los que van a escuchar el audio que Radio Mantra pone en el nuevo sitio On Demand, o los audio-videos que preparamos desde Sirviendo a la Humanidad y los ponemos en el canal YouTube. Bueno, un abrazo, un abrazo enorme para todos. Y acá, en la mesa, alrededor del mic, del micrófono, ya escucharon varias voces, allá en Barcelona está el Secre, el sí cercano. Hola, buenas tardes, buenos días. Pues mira, hoy es un día especial, ¿no? Estamos a pocos días del novilunio de Sagitario. Dentro de una semana, ya sí, entramos nada menos que en Capricornio. Entramos en una nueva dimensión, como aquel que dice, será un sitio muy, muy importante para todos. Y, evidentemente, la conciencia planetaria se ve alterada. Ahora nosotros entraremos en el invierno y vosotros definitivamente en el verano. Nosotros llevamos tiempo con frío y vosotros tiempo lleváis con calor. Ya estamos en el verano. Y hay que decir también que estamos en el 365 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema de hoy promete muchísimo. Tiene que ver con todo lo que tocamos cada semana, pero con otras palabras. Adelante, Dani. Bueno, y ahí en España, en servicio, lo tenemos a Jesús Iglesias. ¿Cómo estás, Jesús? Pues muy bien, Daniel, muy bien. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Y saludar a todos nuestros oyentes, que realmente, pues nada, es un placer compartir y poder seguir investigando aquí poquito a poco, juntos, unidos. De modo que, nada, muy feliz. Bueno, y saltamos el Atlántico y en Tucumán, Argentina, está Marcela. Marcela, ¿qué te conoces? Hola, Dani, hola a todos. Un abrazo para todos los que están por chat, escribiendo, manifestando su alegría. Ya nos han develado el tema del programa aquí en el chat, que es energía neutra. Así que ya estamos viendo las imágenes. Y bueno, eso, ¿no? Estoy muy agradecida de poder participar hoy y, bueno, y estar junto a ustedes también. Así que, adelante, Dani. Ahí entro Raquel y Lourdes, las dos de México. Un saludo a ellas y a todos los hermanos mexicanos con quienes nos enlazan buenas vibras de fraternidad, como con todos los demás países de Iberoamérica, ¿no? Y bueno, iremos entrando en el programa, si les parece. Y de nuevo estamos intentando, en este programa, seguir investigando conjuntamente nuevos espacios de verdad, de belleza y de bondad, como se dice, ¿no? En nuestro afán de conquistar los bienes inmortales, iremos observando cómo estos bienes inmortales ya son parte de nosotros, son nuestra propia naturaleza. Solo hay que dejar que se manifiesten, ¿no? Hoy hablaremos de un espacio que es fuente y origen de toda plenitud, de toda paz, de toda armonía posible. Nos vamos a referir a ese espacio como una zona neutra o la energía que de la misma emana como energía neutra, ¿no? Ya estaban hablando ahí en el chat. Todo ello tiene que ver con la extraordinaria capacidad del ser humano de ser creador, de transformar, de curar, con la extraordinaria capacidad que tenemos todos de expresar esas cualidades a medida que las vamos despertando, ¿no? Quizás hagamos durante el programa muchas alusiones a la curación, pero deberíamos entender, y lo afirmamos como una hipótesis sobre la que podemos investigar, que toda enfermedad no es sino una ausencia de Dios, una deficiencia de energía, una falta de acceso a una energía que podemos denominar como energía neutra, la carencia de salud o de cualquier tipo, podremos mirarla hoy desde una perspectiva tal como la falta de equilibrio entre dos fuerzas en conflicto, entre dos polaridades. De todo ello hablaremos hoy en este programa. Para ello, como siempre, nuestra mejor recomendación es permanecer abiertos, expectantes y atentos a aquello que pueda surgir precisamente de esos espacios neutros, de un corazón silencioso, ilúcido, silente de ideas, que es acompañada por una mente muy simple. Entonces, todo va apareciendo, todo va fluyendo, todo se va aclarando. No es la forma de trabajar que hemos tenido en el pasado, pero a medida que lo vamos haciendo, nos maravillamos de las cosas que pueden ir surgiendo, y ahí viene ya también, no se haga de un costado, así que pueden ir colocando lo que a ustedes les va surgiendo en el transcurso de este programa. Bueno, y sin más, podríamos decir que el objetivo, el anhelo nuestro, es que profundicemos juntos en este apasionante tema, lanzando al vuelo una primera afirmación de Vicente Bertrana Glada, que dice así, la fuerza neutra entre dos fuerzas en equilibrio es la fuerza viva de la magia. Vicente siempre relacionándolo, los temas con la magia, porque es lo que viene, ¿no?, en la era del acuario, todos seremos magos, todos aprenderemos a hacer magia, y esperemos que sea la magia de la buena. Y bueno, como siempre hacemos al empezar el bloque, leemos unos textos, y Marcela tenía uno, adelante Marcela. Sí, dice así, la ciencia de la salud o ciencia de curación se basa en el equilibrio entre dos fuerzas opuestas, y ocultamente sabemos que las vibraciones magnéticas que surgen de cualquier zona neutra o espacio vacío detentan un extraordinario poder, ya que son la suma de las dos fuerzas de la polaridad cuando han llegado ambas a una zona de perfecto equilibrio. El mago utiliza inteligentemente este poder para crear zonas neutras o de armonía en aquellos sectores orgánicos donde existen conflictos de polaridad, con la consecuencia falta de salud y de vitalidad. De acuerdo con esta idea, habrá que suponer que el mago, el curador o taumaturgo ha de haber establecido dentro de sí zonas neutras lo suficientemente amplias como para poder introducir la energía que generan a través de su mente organizada en aquellas partes de los vehículos de los pacientes afectados por el desequilibrio producido por el conflicto de la polaridad. Utiliza muy sabia y definidamente la energía neutra, la suma de las polaridades. El principio de la energía neutra puede aplicarse así tanto para curar dolencias orgánicas como para aliviar tensiones emocionales y dificultades mentales. La única función del mago es mantener constantemente dentro de sí zonas neutras lo suficientemente potentes que le permitan introducir energía neutra en el interior de dos zonas moleculares antagónicas en las que prevalece excesivamente una polaridad por encima de la otra creando el natural desequilibrio, un área de dificultades y tensiones que fatalmente ha de crear enfermedades físicas, complejos emocionales y falta de adaptación mental. La energía contenida en los espacios intermoleculares es fuerza celeste manejada por los devas. En las tremendas e indescriptibles zonas neutras producidas por el equilibrio establecido entre dos polarizadas, sean humanas, planetarias, solares o cósmicas, sea ya el hogar de los ángeles guardianes, de aquellas silentes e invisibles criaturas cuya misión es crear zonas de perfecto equilibrio en la vida de todas las humanidades que pueblan el gran sistema cósmico. Una zona neutra es, en realidad, un intervalo creador en la vida de la naturaleza, cualquiera sea el lugar donde éste tenga lugar. Si lo aplicamos a la vida del ser humano, deberemos lógicamente observarlo en la actitud psicológica y en las actividades desarrolladas a través de sus vehículos de manifestación, la mente, el vehículo emocional y el cuerpo físico. Un intervalo entre estos pensamientos, si es lo suficientemente extenso o dilatado, determina una zona neutra o vacía en la mente que permite la afluencia de ideas más abstractas o más sutiles. Tal es el principio de lo que ocultamente llamamos inspiración. Sin embargo, y en contra el parecer de algunos pensadores, en la inspiración no hay esfuerzo. Si para captar una idea superior hay que esforzarse o poner el movimiento, la dualidad mental que crea el pensamiento, la idea alcanzada no tendrá jamás la eximia cualidad y pureza de la inspiración. Podrá ser genial, aguda o profunda, pero carecerá del dinamismo vital de los espacios intermedios. Este concepto puede ser aplicado a la generalidad de la expresión del pensamiento, en donde muy rara y fugazmente afluye la luz de la inspiración, porque la mente carece de zonas neutras o vacías, sin apenas intérvalos entre la desordenada actividad de los diversos pensamientos. La naturaleza es sabia en todos sus procedimientos. Solo el ser humano escapa a la ley de armonía que rige el cosmos absoluto. De ahí sus problemas, sus tensiones, sus conflictos. Siendo así, el único remedio a tal situación es investigar la manera de producir consciente y deliberadamente estos espacios vacíos o zonas neutras entre compuestos moleculares de los cuerpos físico, astral y mental. Solo el descubrimiento de los espacios intermoleculares, en mente, corazón y ánimo, podrán depararte al hombre la paz, la plenitud y la armonía que tan ardientemente busca desde el principio de los tiempos. Bueno, esos textos son, como saben, ya por el estilo de Vicente Beltrán Anglada, ¿no? En los últimos tiempos nosotros vemos cómo va creciendo la cantidad de autores que se les llama de... que plantean la no dualidad sino la unidad y tiene que ver con el vivir atentos en el momento presente, en el corazón, en el eterno ahora. Y bueno, y Vicente en todos sus escritos, ya sea en Más que Organizada Planetaria como en su conferencia, nos habla de esto, ¿no? De las zonas neutras dentro del ser humano que se encuentran en el nivel de vida o de vibración superior al mental que es el denominado plano búdico. Ahí se encuentran las zonas neutras y las personas que pueden entrar en ese nivel pueden extraer energía neutra que sirve, como se leyó, para varias cuestiones, ¿no? Todas muy positivas, eliminando la dualidad. Esto a nivel, digamos, práctico, esto dicho conceptualmente, ¿no? Estamos hablando del plano mental, plano búdico, si hablamos del plano búdico hablamos del corazón, hablamos del Agni Yoga, pero a nivel práctico el mismo Vicente decía, ustedes si están acá escuchándome a mí de estos temas tan astruzos, evidentemente han tenido contacto con el plano búdico, aunque sean unos pocos segundos, y el tener contacto con el plano búdico genera un descenso de la energía neutra o de la energía búdica en nuestros cuerpos inferiores, que la mente no registra conscientemente, tal vez pueda registrarse un pequeño escalofrío, un pequeño sensación de que hay una energía poderosa que está descendiendo, es decir, de no ser iniciados elevados con clarividencia, que puedan observar el hecho, es como que no se percibe. Entonces, ante toda esta tendencia de muchas personas que están viviendo atentamente sus vidas en el presente, están introduciendo la presencia de sus cualidades, ya es existente, pero en la vida cotidiana, nos hace que reflexionemos y que hayamos elegido reflexionar un poco sobre las zonas neutras y fundamentalmente la energía neutra que viene de esa zona neutra, ¿no? Así que, en nuestras vidas. Así que, ¿quién se pone, como dicen en España, para continuar la conversación? Pues bueno, pues yo mismo, mira. Hay una cosa que, a nivel práctico, cuando tú decías, bueno, ¿cómo podemos entender estas cuestiones que parecen un poco abstractas y un poco abstrusas? Como que, bueno, sí, se quedan ahí a nivel de las ideas. Pero vamos a ver si, de alguna manera, podemos darnos cuenta de que nosotros, ya en nuestra experiencia, en nuestras vidas, pues tenemos el acceso a esos planos, digamos, de armonía. Y fijaros, yo para esto pongo gráficamente, lo visualizo de la siguiente manera. Sucede que cuando existe atención y cuando hay atención nuestra mente está simplemente callada, atendiendo a aquello que está siendo objeto de exposición, en este caso, bueno, pues habla una persona, las otras estamos escuchando, y entre el hablar de una persona y el escuchar de las otras hay una unidad. Tanto la pregunta como una respuesta, bueno, pueden ser como las distintas polaridades, pero ambas encuentran una armonía, encuentran una, digamos, se completan, la pregunta encuentra su respuesta y proviene de aquellos espacios donde el silencio está. El silencio, ¿qué opera? Opera como un agente que es pura armonía, donde la lucidez es plena, donde el sentido es completo, donde el amor es expresa en su totalidad. Entonces, cuando nosotros estamos en un auditorio, o, por ejemplo, en este mismo programa, estamos escuchando una intervención, como quiera que todos estamos sintonizando y estamos participando de un mismo propósito, ese propósito que está en un plano superior se manifiesta. Y no importa que a lo mejor las palabras no hayan sido especialmente afortunadas, sino que simplemente el hecho de estar allí disponibles y atentos queriendo investigar y queriendo aprender, eso provoca, a través de nuestra atención, silencios y provoca esa conexión con esos espacios neutros, con ese plano búdico que no es, en principio, fácil captar, pero que, de alguna manera, se traducen en lucidez, en armonía, en comprensión, en paz, en cuestiones que sí que somos capaces de registrar. De modo que, bueno, quizás a lo mejor por ahí podamos... Adelante, compañero, sí. Pensaba que había tenido un inconveniente técnico. No, no. Bueno, cuando estamos mencionando, yo decía, en esta energía neutra, se traducen en nuestros cuerpos, de la personalidad, en el físico, en el emocional y en el mental, en el físico, a través de la redención, ¿no?, de los compuestos moleculares del cuerpo físico. En el caso del emocional, se produce una regeneración emocional y en la mente, la inspiración mental. Don Vicente nos dice que cuando esta energía búdica penetra en el plano de la mente, los clarividentes, esos que son escasos, como dijo Dani recién, pueden observarla como una estrella de cinco puntas. O sea que todo este movimiento de energía búdica, de energía neutra, en nuestros cuerpos, también tiene su co-relato en una forma, en un color, en un sonido que se va realizando. Entonces, lo que nos tocaría a nosotros, quizás, es realizar ese puente que va del yo inferior al yo superior. Ahí está nuestro ángel solar, que es nuestro yo superior, que es el receptáculo de todas estas energías búdicas y es lo que nos permite extraer estos compuestos moleculares o estos átomos búdicos, que en definitiva van a producir todos estos cambios en nosotros. Estos puntos que había señalado Jesús, como silencio, como la pureza también, es lo que nos sirve para poder trabajar conscientemente con esta energía búdica. Jesús, ¿cómo ves este proceso? Mira, aparentemente parece un proceso muy complejo y, de hecho, si cogemos, por ejemplo, la filosofía cristiana, todo el mensaje del nazareno, el papel del Cristo, veremos que la meta famosa de compasión, de esa energía que tenía el caba capacidad de restañar heridas emocionales, físicas o mentales, resulta que es una energía crística que procede precisamente de ese espacio denominado plano búdico. Hoy por hoy, para la gran mayoría de la humanidad, un plano que no deja de ser una irrealidad. Son muy pocos los que han tenido verdadero acceso. Y, curiosamente, se dice que aquellos a aquellos que han podido percibir la energía búdica y trabajan con ella tienen nada más y nada menos que una estrella de cinco puntas. Es decir, la energía tiene aspecto de estrella de cinco puntas. Si hacemos un poquito de relación con la jerarquía planetaria, veremos que los maestros son los verdaderos artistas trabajando con la energía neutra. Si seguimos haciendo la analogía, la correspondencia, veremos que hubo una época en la humanidad, aquí en Europa concretamente, el Renacimiento, en el cual hubo un grupo de artistas de grandes iniciados que tocó la perfección, la perfección de la energía neutra y lo plasmó en obras maravillosas. Y este experimento se ha repetido a lo largo de la historia. Todas las civilizaciones han tenido un momento de esplendor y ese momento de esplendor indica claramente que hubo una parte, una egregia parte de esa sociedad que contactó con la energía neutra. Otros, vino después en Europa y en todo el mundo el siglo XX y hemos tenido una serie de descubrimientos desde el siglo XIX en adelante o mejor dicho, desde la máquina de vapor en adelante que a veces nos preguntamos ¿y lo siguiente qué será? Pues todo ha sido consecuencia de usar de forma consciente la energía neutra. Y digo forma consciente porque aquel que investiga, aquel que pasa horas esperando una respuesta porque está invocando con su trabajo en el fondo sin darse cuenta y sin reconocerlo intenta trabajar con esta energía y cuando se manifiesta por lo menos los que llevamos unos años meditando nos damos cuenta que aparece de vez en cuando y cuando aparece que a lo mejor no es durante la meditación resulta que nos entra una energía tanto física, emocional como mental y una claridad que a veces incluso si es por la tarde nos quita las ganas de dormir fijaos el poder tremendo la capacidad tremenda de transmutar transformar y transfigurar que tiene esta energía Sí y también una sensación de paz una sensación de paz que no es una paz mental sino que es una paz que invade todo el ser nosotros cuando analizamos estos temas estamos utilizando la mente y entonces la mente puede preguntarse cómo accesar la energía neutra en las zonas neutras y cómo dirigirla conscientemente como se dice ahí en el texto Vicente plantea que se haga esto bueno no es con la mente aunque se hace este trabajo bien Jesús decía que la importancia de la compasión es decir entrar en el plano búdico es abrir el corazón y abrir el corazón es desarrollar el amor desarrollar la compasión la empatía para que esas personas que tengan alguna dolencia sea física emocional o mental verlo percibir ese 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 disturbio y la la compasión hace que espontáneamente surja la intención de enviar energía neutra hacia esa persona lógicamente los iniciados más avanzados pueden tener un grado de consciente de manejo de esta energía pero con solo digamos haya un poco de compasión hacia alguien que sufre y exista la intención de enviar energía neutra ya se va produciendo ese flujo y esa curación o ese equilibrio iluminar la mente de que no ve bien las cosas para vivir la vida entonces esta es una posibilidad que se nos va a presentar cada vez más frecuentemente entonces yo creo que no hay que preocuparse ni esforzarse sino dejar que el corazón que es sabio vaya dirigiendo el proceso y nos vaya induciendo a a trabajar de alguna manera sobre esas personas y yo creo que es la intención de curar nada más lo que produce la curación ya en intervalos superiores puede que la persona sea clarividente y ver directamente donde están los focos de disturbio y dirigirla y ver cómo entra la energía neutra y cómo se produce el equilibrio hay digamos de lo que planteaba Jesús acerca de la ciencia la ciencia ya está investigando acerca de cómo el ser humano se cura a sí mismo en determinadas situaciones ¿no? es decir entrando en contacto con el ángel solar o con la zona abúdica ya se produce un descenso de energía que cura a la persona cuando ella logra entrar en esos niveles superiores y la ciencia está investigando ya y diciendo cosas acerca de la autocuración de las propias enfermedades cuando la persona puede meditar en niveles elevados ¿quién más quiere decir algo más? tenemos comentarios aquí en el chat Dani si querés podemos leerlos Ricardo nos dice en los campos neutros atraemos a los ángeles bueno Anitta dice que el programa está muy inspirador Ricardo que los ángeles viven en estos espacios y que es interesante nos dice Ana cuando aplicamos los espacios neutros en la vida diaria también está un comentario muy interesante de Ricardo y de Fernando en este caso Fernando dice la energía neutra o búdica se precipita cuando hay silencio atención y comprensión amorosa y eso es compasión a ver que más y bueno Fernando sigue con el tema al final dice la compasión te lleva naturalmente a la irradiación sin ninguna intención ni expectativa por los resultados todas las curaciones son al final autocuraciones sean por medios convencionales o alternativos medicina oficial o energética bueno ¿todo más? no, esos son los que estoy viendo por ahora Dani bueno y Iglesias que estás calladito en los últimos tiempos ¿qué más te voy a decir para que redondiemos este primer bloque? está en el espacio neutro sí, está en el espacio neutro este no es un tema es un tema complejo ya que Iglesias está en el espacio neutro y no habla debe tener el mic desconectado a mí lo que me maravilla lo que me maravilla es lo bien hecho que está el ser humano ¿no? por Dios o por los nuevos creadores o por quien sea es decir nosotros creemos que en nuestro funcionamiento normal y lo que hemos tenido en las últimas décadas y en las últimas vidas de trabajar todo con la mente mente, emoción y cuerpo mente, emoción y cuerpo y alma alma ángel solar como decimos ahora que será una posibilidad pero cada nivel que el ser humano en el actual estadio evolutivo aunque sean pocos van penetrando se van despertando posibilidades que no teníamos ni siquiera noticias o que las teníamos nos parecían milagrosas o no creíbles es decir Dios ha preparado digamos al ser humano para que se transforme en un inmortal como sabemos ya a través de la redención de la materia y se transforme en un maestro de sabiduría pasando por las distintas iniciaciones y ya ahí empieza toda una vida increíble y era el mismo ser humano que somos nosotros valible y con defectos y con limitaciones podemos transformarnos en un maestro y ese maestro puede evolucionar hasta transformarse en un nuevo planetario es decir en el caso acá de las energías neutras es tomar conciencia que si contactamos el plano búdico puede aparecer esa zona neutra esa energía neutra que nos da posibilidades de ayudar a otras personas de una manera increíble entonces a mí me maravilla lo bien hecho que está el ser humano cosas todavía que desconocemos de los mundos espirituales y que vale la pena investigar y Vicente sobre todo que nos tira así a cada rato nos tira unas frases que nos llaman la atención y nos obligan a investigar y bueno esto se pone se pone hermoso por eso nosotros en los programas tratamos de traer estos temas para no para decirles cómo es la cosa sino para plantear el tema de que todos investiguemos y un punto interesante ya le pasa a Jesús es que todo este movimiento evolutivo que se produce con la apertura del corazón trae ciertas incidencias también estéricas ya que se dice que se produce la apertura de ciertas células dentro del corazón también se habla del cerebro y de todas esas posibilidades que nos van brindando los bienes inmortales y que se van haciendo realidad en la vida cotidiana común de cada aspirante y de cada discípulo y también es muy interesante ver que el proceso este individual de evolución trae una incidencia social tanto para el ambiente donde se están desarrollando discípulos aspirantes un país por ejemplo una provincia y cómo va cambiando el ambiente social ya que todo cambio comienza también por uno mismo así que esa doble dimensión individual y social es la que a mí también me maravilla Jesús Sí, ahora se me escucha bien Sí, ahora sí ¿Estabas en la zona neutra o era el mío? Estaba en la zona neutra y neutralizado por mi torpeza que a veces no sé qué hago que se me cae el Skype bueno en fin pero sí lo cierto y verdad es que todo cuanto decís yo creo que nos invita a seguir en ese intento de comprensión de que todo es algo más sencillo de lo que en principio pues imaginamos o nuestra mente nos quiere hacer creer a mí hay una cuestión que me me llama la atención de todas las cuestiones de la energía neutra de los espacios neutros del punto cero muchas veces se ha hablado de ello de distintas maneras y en última instancia todo tiene que ver mucho con el silencio de nuestros vehículos pero es curioso porque al final estos vehículos lo que acaban por hacer es integrarse y capacitándose para ser cada vez más sintonizadores y perceptores de las energías neutras es decir que el propio silencio de los vehículos es como una invocación a su propia perfección a su propio adiestramiento y a ser realmente utilizados pues como las herramientas que son no nos identificamos ya con ellas pero las podemos usar en favor de los aspectos superiores o del propósito superior y es que unificados con ese propósito superior todo fluye todo se hace armónico todo se hace sencillo sin esfuerzo de modo que bueno ahí podemos seguir profundizando en esta atención en esta integración de todo nuestro ser sí acá de Fernando Arizabal de Lima Perú dice el alma el ángel solar es una zona neutra a la que podemos acceder todos aplicando la serena expectación atención silencio compasión y finalmente irradiar bueno vemos que nuestros oyentes más frecuentes están sintonizados con lo que siempre planteamos ¿no? bueno se nos va acabando el primer bloque pero antes vamos a leer dos noticias ¿tenías una? ¿Iglesias tú por ahí? pues sí tenemos una que hace relación al Novilunio de Sagitario y por tanto desde aquí os invitamos a participar en la meditación mundial del Novilunio de Sagitario que va a tener lugar el próximo viernes día 15 de diciembre a las 8.30 horas de Argentina y como no a través de nuestra querida Radio Mantra FM y bueno pues en esta oportunidad previo a la meditación se va a conversar pues soberamente se va a conversar sobre la obra del científico Rupert Sheldrake es un biólogo autor de muchos libros y artículos y bueno decir que entre sus investigaciones se encuentran los poderes de los animales la biología vegetal los campos mórficos que es una cuestión muy interesante la telepatía en fin es un autor digno de atención y este es un programa muy interesante que promete mucho de modo que os esperamos si había escrito un libro sobre los ángeles con un religioso la física de los ángeles que distribuimos en su momento bueno y Marcela tenías otra ¿no? otra noticia para invitarlos a ver los videos de sirviendo a la humanidad pueden elegir el tema que más les guste hay 252 temas espirituales que están a tu disposición es cuestión de entrar en youtube buscar sirviendo a la humanidad y ahí aparece el canal en este momento estamos promocionando para que vean un programa que es muy interesante para todos muy práctico que nos ayuda mucho y que tiene por título la liberación del miedo si les gustan los videos si les gustan los audios de sirviendo a la humanidad le dan like y compartan con amigos así todos vamos compartiendo estos programas de sirviendo a la humanidad cualquier duda cualquier inquietud que tengan pueden escribirnos al email del programa entonces es entrar en el canal youtube de sirviendo a la humanidad bueno Dani son todas las noticias bueno se acabó el primer bloque entonces ahora vamos a ir a una pequeña ya Gracias por ver el video. 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 Es algo nuestro, es el plano búdico del que tanto se habla y que parece que está allí en no se sabe muy bien qué espacios. Bueno, pues Vicente Beltrán nos plantea, entre otros textos, nos decía lo siguiente. ¿Cuál es entonces esta zona neutra a la cual hacen referencia todos los esoteristas de una manera muy concluyente? Se trata del centro de equilibrio existente entre los rayos de poder, entre los planos de la naturaleza y en el centro místico de toda expresión humana que es el corazón ardiente. El plano búdico, que es el cuarto plano, es el centro de un equilibrio, yo diría el centro mágico de creación del logo solar que unifica en sí 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 las fuerzas de los tres primeros planos de la naturaleza. El plano ádico, el plano monádico y el plano átmico y descendiendo a un nivel inferior a aquel que definimos como nivel del esfuerzo humano. Tenemos el plano mental, el plano astral, el emocional o psíquico y el plano físico. Bueno, esto nos lo decía Vicente Beltrán Anglada y creo que es importante a la hora de tratar de hacer una especie de topografía o de situar ese plano. ¿Qué te parece, Jesús? ¿Nos aclara este texto? ¿Qué te sugiere a ti? Que está hablando del punto medio, el punto neutro, es decir, entre los tres primeros rayos de aspecto y lo que serían los rayos de atributo. Al cuarto, al cuarto, a ese punto medio, a ese punto neutro, le debemos prácticamente todo el trabajo del creador. Y es muy curioso porque a veces pasamos por alto la potencia, cuando hablamos de rayos, pasamos por alto la potencia que tiene el cuarto rayo y lo asociamos generalmente con el arte. Pero hemos de entender una cosa, el arte es una de las mil facetas que puede tener esta energía porque si hablamos de un sanador, un sanador, por ejemplo, espiritual, va a potenciar ese espacio neutro cuando ha comprendido cómo se genera, cómo se accede a él, cómo se percibe esa energía neutra va a hacer lo posible por acercarse y mantenerse en línea para poderla recibir, esa inspiración. Y esa inspiración va a conseguir que los que están a su alrededor despierten a la luz, ya sea superando un problema emocional, un problema mental o incluso una grave enfermedad. En el fondo no se trata de contravenir el karma, sino de entender por qué funciona el karma y para qué funciona el karma. ¿Qué hay detrás? No se trata de curar las enfermedades de la gente, sino de entender que la enfermedad, cualquier dificultad en el plano físico, emocional o mental en concreto, es una grandísima oportunidad para trabajar con la energía neutra. Por lo tanto, vivir en ese punto arquetípico hacia el cual el logo solar, el logos planetario se encamina y nosotros también, por descontado, a nuestro nivel, implica un trabajo mucho más enjundioso de lo que aparentemente resulta. Y hemos de olvidarnos del pasado. Pero claro, el pasado es la civilización que hemos construido. Y construir esta civilización y, sobre todo, tener una mente razonadora, es decir, aquellos que la poseen, porque generalmente los humanos tenemos una mente de deseos, una mente cama manásica, es decir, utilizamos la energía manásica para satisfacer nuestros deseos. Y no se trata de eso. Tampoco se trata de matar la mente, sino de orientarla a satisfacer la demanda espiritual. Cuando este trabajo se hace y se tiene que aplicar el cuarto rayo para conseguirlo, al final la mente como tal ha desaparecido. Es una pura inspiración. Es una pura afluencia de energía. Es un tercer ojo abierto. Y francamente, es curioso, cuando hemos tenido esos atisbos de realidad, de esa trascendencia tan elevada, nos damos cuenta que todo lo que hemos estudiado antes se nos ha ido en un santiamén y nos ha dado un esplendor y, sobre todo, el convencimiento claro de que ese es el camino a seguir. Resulta que nos hemos estado preparando picando piedra durante mucho tiempo. Y cuando descubrimos la pepita de oro o el diamante o la esmeralda o el rubí, decimos, caramba, ¿esto qué es? Pues ese premio hay que ponerlo al servicio de los demás. Hacer lo posible para que los demás también puedan encontrar su esmeralda, su pepita de oro, su perla interior. Me preguntaba yo si en relación con esto que comentabas, Jesús, de la armonía, de este cuarto plano, y cuando decías que no hay que luchar contra ciertas cosas, creo yo que esto tiene que ver con la necesidad de comprender que tenemos que vivir el conflicto en armonía. Es decir, que se puede tener perfectamente la personalidad integrada y se puede tener un contacto con el alma, lo cual no significa que ese contacto elimine las presiones psicológicas, las dificultades de la vida diaria. Sin embargo, esta disposición armónica, te pregunto quizá Daniel, nos permite estar desde ese punto arquetípico pudiendo ver y contemplar, digamos, que todo desde esa capacidad de comprensión y de empatía, de compasión universal, y que, bueno, nos permite también continuar. Es decir, no caemos en el dolor, ni en el pasado, ni en el deseo. ¿Tú eso cómo lo ves? Bueno, siempre hemos vivido en el mundo de la dualidad, es decir, en el mundo de la personalidad, y siempre, incluso a nivel político y social, se nos pide que tomemos partido por uno o otro bando, por un polo o por otro polo. Y en realidad de lo que se trata es observar atentamente cuál es la realidad mental, emocional o física de nuestro vehículo o de los vehículos de otros seres, y buscar el equilibrio de los opuestos, buscar el equilibrio de los opuestos introduciendo energía neutra. Y al introducir energía neutra, se produce el equilibrio de esos dos opuestos y se genera como una entidad o una situación que está en un plano superior a la dualidad. Y eso produce, si es en el plano físico, produce curación. En las medicinas complementarias se está usando mucho el magnetismo y se reconocen cargas positivas y negativas que están produciendo una alteración en un órgano físico. Entonces, lo que hacen es colocar los imanes de manera tal que se produzca el equilibrio de esas cargas. Bueno, acá, como lo explica Vicente, es cuestión de que introduzcamos la energía neutra y sin necesidad de imanes producir curaciones o equilibrio psíquico. Claro que cada persona tiene que buscar su propio equilibrio y ese equilibrio viene cuando nosotros contactamos nuestra alma o ángel solar. El ángel solar también equilibra los tres vehículos. Y se nos permitís, Jesús, mis compañeros, acá Isabel y José María, pienso que será José María, decía, es la zona del Alcaez, es decir, si la zona neutra es la zona del Alcaez. Nosotros cuando hicimos el programa sobre Alcaez, Vicente nos dice que el Alcaez es esencia monádica. Es otra cuestión que viene de más arriba, la esencia monádica, el Alcaez, pero se va introduciendo en los planos inferiores y produce redención de la materia. Y la redención de la materia genera también equilibrio de los vehículos inferiores. Tienen un funcionamiento más parecido por el resultado que producen. Yo creo que primero, con la atención y el despertar del corazón, entramos en contacto con las zonas neutras, que nos permite resolver las dualidades, y después viene una etapa superior donde ya entramos a manejar el Alcaez que tengamos cada uno de nosotros, porque lo tenemos, y es esencia espiritual que produce redención de los tres vehículos inferiores para pasar a etapas superiores como, por decir, los iniciados y el maestro. Es decir, está muy bien hecho el ser humano si lo consideramos en toda su integridad, con todo su cuerpo y vehículo, no solo lo de abajo. Bueno, yo creo que tenemos por ahí otro texto que nos podría leer Marcela, ¿no? Vendría bien ahora, ¿no, Marcela? Claro, claro que sí. Dice así el texto que hemos seleccionado. ¿Sentimos compasión por las personas? ¿Tanto amor que despierte en nosotros una oleada de energía neutra capaz de inundar las células del cuerpo enfermo y convertir en luz y en redención aquellas células? Hay que ser muy inteligente para observar esta cuestión. Si no sentimos compasión, no podremos curar, solamente aliviaremos. Hay personas que curan con su simple presencia. ¿Por qué? Porque su vida tiene más espacios neutros que gravitatorios. Si me permiten decirlo así, entonces existirá seguramente dentro del corazón un punto que debemos tratar de descubrir. ¿Cómo se descubre este punto neutro dentro de nosotros si no es amando intensamente a los demás? Y ustedes me dirán, dice Vicente, ¿cómo puedo amar a mi enemigo? Bueno, empecemos por amar intensamente a las personas que están a nuestro alrededor. Empecemos a desarrollar el sentido íntimo de fraternidad. Una palabra con la que llenamos constantemente nuestra boca sin que el corazón responda. En cambio, si el corazón está desbordante, los labios permanecerán mudos. Y sin embargo, se estará curando. Esta es la ley del mago. Tratar de descubrir dentro de sí este punto cero. Ese punto donde no hay reacción. Porque no hay gravedad. Y a partir de aquí, no intentar curar. Sino tener cada vez más paz dentro de sí. Porque la paz es irradiante. No queda dentro de nosotros. Irradia. El conocimiento, sí, el conocimiento intelectual, queda dentro de la esfera del cerebro. No sale de aquí. Pero la paz trasciende toda comprensión. Está más allá de la mente. Por lo tanto, si sentimos paz en el corazón, empezamos a ser libres, a gobernar nuestro destino. Y al hacerlo, lo cual significa que nos estamos liberando del karma, empezamos a liberar del karma de los demás. Y esta es la ley del taumaturgo del mago. Por esto, el mago es una persona maravillosa. Cura por inducción. No por intención de curar. Está curando constantemente. Es como la flor que solo se delata por su perfume. Esta es la lección de la magia. Comprender que está dentro de nosotros sin sentir el peso obligado de la gravitación surgiendo de los espacios intermoleculares o liberando la energía dentro de estos espacios intermoleculares cada vez más extensos dentro de nosotros mismos hasta que todos nosotros, todo nuestro cuerpo, todos nuestros vehículos sean una antorcha pura de paz. Entonces curaremos y beneficiaremos a la humanidad. ¡Qué texto! Menudo texto. Parece que, Jesús, quería preguntarte, pero parece que algo tan sencillo como esta palabra amor tan maltratada es la clave de ese punto cero, de esa energía neutra, de esa posibilidad de irradiar ilimitadamente, ¿no? ¿Y te la zona neutra? Jesús, ¿estás también en zona neutra? Estaba con el micrófono cerrado. Adelante, Jesús. Como quería decir que sí, que lo que has dicho. Las palabras del nazareno, de este gran mensajero de Vishnu, que conocemos como Jesús Cristo, están emparentadas directamente con el otro maestro que vino antes, con el Buda. Realmente nos dicen algo maravilloso. El primero nos dijo, Buda nos dijo, que Dios era luz. Y profundizando en la luz, llegamos precisamente a la consecuencia de la fusión de la luz con el primer aspecto, con la voluntad divina. Ese aspecto es el segundo rayo, el amor. En este caso que nos toca, sería, en lo que a nosotros nos respecta, el átomo búdico permanente, ese vehículo, ese vehículo de la mónada, de la tríada espiritual en concreto. Si supiéramos el poder que tiene vivir en el centro, tal vez entenderíamos mejor por qué la rueda de Shansara tiene un centro, al cual le llamamos Nirvana, y tiene una periferia que le llamamos precisamente rueda de Shansara. Vivimos en la periferia. Curiosamente hay ocho brazos, hay ocho ejes. El número ocho es el número de Escorpio. Curiosamente el trabajo número ocho de Hércules es abandonar el mundo emocional tal y como lo conocemos, basado en la revancha, en el egoísmo, en la venganza, en las razones de la mente concreta, todo eso que los humanos tanto alabamos y que dignificamos tanto en la literatura, en el arte, en el cine, todo, todo está hablando del plexo solar. Si transferimos la conciencia del plexo a la puerta de entrada al plano búdico, que sería el centro cardíaco y especialmente la contraparte que hay en el centro coronario, tendríamos la clave a todos los males de la humanidad. Sucede que la enseñanza crística, lo que es el verdadero amor, amor por mayúsculas y sin calificativos, ha sido presentado de una forma, diríamos, utilizando la energía del sexto rayo, sagitariana. Y se escogió precisamente la era de Piscis porque este signo y esta energía eran la idónea, la devoción para aquellas almas que querían acercarse a la conciencia crística, no quedaba más remedio que hacerlo a través de la devoción. Por eso hemos configurado un mundo de deseos sublimados, de una devoción, etcétera, etcétera, cuando en realidad el plano búdico no necesita absolutamente nada de eso, pero nos va a servir en la experiencia de que trabajando continuamente con piedras, trabajando con lo más denso que somos nosotros a nivel físico-etérico, emocional y mental concreto, vamos a encontrar la síntesis que se expresa en el vehículo emocional perfectamente, que para eso está construido. La puerta verdadera para muchos humanos de acceso a los mundos superiores es el plano astral, siempre y cuando nos demos cuenta que el plano astral es una fase intermedia, es una estación de tránsito, no es la verdadera estación de término. Pero adelante con esa transformación y con esa vivencia de ese amor que todo lo puede prácticamente y que todo lo soluciona. Y en realidad Jesús, cuando este amor se contacta, cuando de alguna manera tenemos atisbos, pues hay algo como que nos sobrecoge, como que realmente nos abraza de tal manera que se pierde todo el miedo, se pierde todos los planteamientos iniciales sobre los que basamos nuestra fe, es decir, tenemos fe en creencias y en ideas más que hechas en nosotros. En realidades de conciencia. Claro, en realidades de conciencia que son lo que, de alguna manera, la fe como fuerza del alma, que es una verdadera fuerza que deriva de esos planos búdicos y que realmente son los que tenemos que aprender a sintonizar, porque si tuviéramos un granito de fe de esa energía neutra, simplemente se expresaría en nosotros como infinitas posibilidades. No habría miedo a que las cosas tuvieran que ser de una manera determinada. Es que somos dioses, pero somos dioses en potencia, no en manifestación. Y esto que acabas de decir de la fe está ligado mucho al miedo, es decir, hay un aforismo que además el tibetano creo que lo repite en alguno de los libros, si un maestro dudara del poder que tiene, perdería ese poder. Es decir, que esta capacidad de trabajar con la energía más refinada, eso existe. Lo que sucede es que los grandes iniciados, aparte de tener la energía búdica de la que estamos hablando, tienen una parte muy importante de energía átmica, de primer rayo del propósito divino. Por eso un iniciado puede llegar a las metas que llegó Buda. Prácticamente alguien, una conciencia para el cual el plano búdico no tenía ningún secreto. Eso para nosotros es todavía bastante complejo, cuando a duras penas conocemos el mundo físico. De hecho, subimos a Deberés y el planeta Tierra por fuera lo vemos bien, pero no sabemos todavía mucho más. Pero es que nosotros, nosotros nos conocemos a nivel físico, sí, sabemos los síntomas, pero no sabemos que hay una contraparte emocional o no lo queremos recordar, que es causante de casi todos los males que tenemos. Y hay una pequeña parte mental que es también responsable de otros. Y hay otra que es mucho más pequeñita, que es la búdica. Y ahí está contenido todo. Ahí está la clave de nuestra proyección en este mundo. Marcela, creo que... A ver, ¿quién quería continuar? Yo quería decir una pequeña cosa porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿no? Y hace poco, vieron que estamos reviendo nosotros mismos los propios programas, y hace poco promocionábamos un programa que era Hablemos del Amor. Ahí, si ustedes no se acordarán, pero hicimos una distinción en lo que es el amor humano, egoísta, cuando uno dice te quiero, te quiero, pero en realidad quiero que me obedezcas en una pareja, ¿no? Y que resaltábamos la importancia del amor impersonal, el amor puro, el amor que surge del corazón, ¿no? Y fue un programa muy importante. Yo les recomiendo que lo vuelvan a escuchar porque dijimos muchas cosas. No sé de dónde salen las cosas que decimos. Después de la investigación, ¿no? Que nos va a ayudar Marc y Josefina, aparecen todos estos textos, ¿no? Y esta frase que surgió hoy, de que con el amor, despertando el amor, encontramos la energía neutra, y esa energía neutra de la que hemos estado hablando hoy, que produce maravillas en todos los niveles, tiene que ver con el amor. Es decir, Cristo dijo, amábanos uno a los otros, y esa era la gran solución para la humanidad. Lo que pasa es que no lo entendimos, o no lo supimos activar a ese amor en nuestro corazón. No supimos abrir el corazón. Pero todas las posibilidades están abiertas cuando nosotros vivimos muy atentamente, y hacemos el silencio, y se va abriendo el corazón, y se va entrando en el plano búdico. Es un nuevo mundo. Y lo importante del texto que leyó Marcela, es que aquel que lo puede ir haciendo, ese proceso de conectar la zona neutra, de abrir el corazón, entrar en el plano búdico, no se queda en un proceso individual, sino que la propia compasión y el propio amor que desarrolla, lo relaciona con los otros, y va despertando a los otros, a esta nueva dimensión, que es transformarnos en el amor, hacer aparecer la esfera búdica en nuestra vida, y lleva a la transformación de la sociedad a un nivel, como lo explicó Vicente ahí, que todos quedamos extasiados con lo que él decía, ¿no? Algo que repetimos siempre, un planeta sagrado en la Tierra, algo completamente nuevo, surge a partir de los pequeños cambios en nuestro interior, cuando vamos logrando cosas, ¿no? En la meditación y en el estar atento. ¿Esta energía neutra, Dani, está relacionada también con la construcción de las pirámides? Ah, sí, tiene que ver Marcela, no me hagas preguntas ansiosas, pero bueno, si querés que explique, hicimos un programa, hicimos un programa que se llamó La construcción de las pirámides, ¿no? Y ahí todavía no entendíamos muy bien ese asunto, pero en todo, en el ser humano existe una fuerza de centrípeta y una fuerza centrífuga. La centrífuga es la expansión hacia el plano búdico, por ejemplo, y la centrípeta hacia adentro es el egoísmo que todos también tenemos. Entonces hay que tratar de equilibrar la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. En las pirámides, los grandes bloques de piedra tenían un peso increíble, la fuerza gravitatoria, el peso de la piedra, increíble. Pero tiene también la piedra, sus átomos, tienen una fuerza de expansión hacia afuera pequeña. Entonces, ¿qué pasaba? Los iniciados atlantes, que según dicen, eran de la faz clara, no de la faz oscura, que después del hundimiento de la Atlántida fueron a parar de Egipto, tenían el secreto de introducir energía neutra y neutralizar la fuerza gravitatoria que hacía un gran peso en la piedra y lograr el equilibrio. Entonces la piedra levitaba en tanto los magos estos, los iniciados atlantes, hacían el proceso de introducir energía neutra. Entonces lo único que tenían que hacer es con el dedito empujar la piedra así fácilmente porque estaba levitando hacia su punto donde tenía que quedar. Una vez que le retiraban la tensión y el equilibrio que producía la energía neutra, la piedra quedaba como siempre pesada. Y así dice que se construyeron. Todas las teorías de que eran palitos, que iban arriba de los palos, que iban empujando miles de esclavos y otras más, y Vicente llega a decir que hasta con las grúas más modernas de la actualidad no se pueden construir las pirámides, porque es imposible. Es decir, bueno, ahí está la magia también de la energía neutra, ¿no? En la construcción de las pirámides, o lo que dijo Jesús del conocimiento, que hay muchas aplicaciones de la energía neutra en toda la esfera de la vida del ser humano que podíamos ir recibiendo a medida que desarrollemos en nosotros, ¿no? Ese poder de contactar las zonas neutras en el que nos ha vivido. Pues, si os parece, vamos a seguir aprendiendo a contactar estas zonas neutras y lo vamos a hacer también a través del espacio de Los Ángeles. Y este me parece que te toca a ti también, Dani, de modo que a profundizar en esos aspectos débicos y neutros. Adelante, Dani. Sí, el espacio de Los Ángeles fue creado para dar a conocer el mundo angélico, que también es increíble, insuperable, que también está muy bien creado como el ser humano. Y Vicente nos dice que es parte del triple proyecto jerárquico que planteó la jerarquía espiritual o Gran Fraternidad Blanca para producir el gran cambio que necesitamos que sepamos de Los Ángeles, ¿no? Entonces, en este espacio tratamos de transmitirles a todos ustedes textos que nos vayan haciendo conocer a estos moradores invisibles del espacio y ir vivenciando también el destino de fraternidad que nos une a ellos. Porque nosotros, cuando hablamos de la magia, sí, hablamos a veces que el ser humano es creador y que puede producir magia y grandes prodigios, pero lo hace gracias a la cooperación con Los Ángeles. Entonces, son importantes. Ustedes saben, están por todo el tiempo, por todos lados. Hoy, en el espacio de Los Ángeles, hemos seleccionado Formas Geométricas. El libro Escrituración Dédica de las Formas, de Vicente Bertrán Anglada, en la voz de Marcela, la voz angelical de Marcela de Tucumán. Así que, vamos al audio, por favor. La estructuración de las formas sigue, sin embargo, un proceso muy similar en todos los casos, debiendo advertirse que los debas que trabajan con los cuerpos físicos y astrales de los hombres manipulan energías etéricas en forma de cuadrado. Los que estructuran los cuerpos mentales lo hacen con energía etérica condensada en forma de triángulos y los exaltados debas que construyen los vehículos búdicos de los seres humanos muy avanzados, extraen de los éteres inmortales del espacio energías condensadas en forma de círculo. De ahí, la importancia que se les asigna en simbología oculta a las figuras geométricas del cuadrado, del triángulo y del círculo, tal como examinábamos en el capítulo anterior, pues desde el ángulo oculto poseen un poder tremendamente mágico y su cuidadoso estudio puede ayudar muy positivamente en el trabajo de integrar cada uno de nuestros vehículos periódicos de manifestación tal como es realizado por medio de ciertos ejercicios aserrámicos de visualización de estas figuras complementándolos con la pronunciación adecuada y en determinado tono del mantram solar OM. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada Estructuración Débica de las Formas Página 42 Antra FM 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 Queridos amigos, llega el momento y la oportunidad de meditar que es realmente el camino hacia esos puntos neutros hacia esos espacios de paz donde realmente el yo es uno donde el latido somos cada uno latidos de un mismo corazón y en esta meditación que es una verdadera oportunidad y un regalo vamos a hacer para sintonizarnos vamos a hacer primero unas profundas respiraciones que aquieten nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental vamos con ello en esta paz a agitar el fuego que está siempre presente en nuestros corazones en nuestro corazón uno y vamos a elevar ese fuego hacia lo alto de la cabeza hacemos esa visualización y desde allí vemos que ese fuego en lo alto de la cabeza impregna todas nuestras tensiones desaparecen todas las tensiones surge de sí mismo una paz profunda de este ser nuestro que es este corazón uno invitamos a que esta paz se deposite suavemente sobre el corazón y sobre todo el planeta dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos a través de los impulsos divinos que constituyen nuestras mejores inspiraciones las mejores inspiraciones en nuestra vida y en su corazón en el corazón del ángel solar permanecemos visualizamos visualizamos el símbolo de la nueva era un fondo azul el color del amor con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio un círculo dorado que representa al logo solar un triángulo amarillo brillante color del plano búdico cuyos vértices están ocupados por el señor buda el espíritu de la paz y el avatar de síntesis que son luz amor y voluntad respectivamente este es el gran triángulo mágico una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de acuario el cristo azul el color del amor que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente recitamos tres veces el mantra de unidad que la luz liberadora de buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de dios en la tierra que la luz liberadora de buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de dios en la tierra que la luz liberadora de buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de dios en la tierra emitimos una vez la palabra sagrada invocación a los maestros del cono sur de américa que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden emitimos una vez la palabra sagrada recitamos la gran invocación desde el punto de luz en la mente de dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de dios que afluya amor a los corazones de los hombres que cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra emitimos tres veces la palabra sagrada la palabra sagrada y se le ha y el poder el poder el poder el poder y el poder y el poder y el poder por guiarnos en esta meditación y queremos invitarlos este viernes que como todos los viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las nueve horas de Argentina los invitamos que se sumen que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando esta información está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana nos despedimos Dani para decir que pueden solicitar tarjeta color de la gran invocación en Sabiduría Arcana entrando a la primera página buscando la imagen y ahí entran en el formulario dejan su pedido y les llegan son bienvenidas en épocas de Navidad y de fiestas para repartir a nuestros seres queridos y también la gran invocación nos pone en el nivel del plano búdico donde encontramos la energía en la otra así que nada más les queremos decir que mucho amor para todos un abrazo nos estamos viendo en la próxima oportunidad chao muy bien que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra sirviendo a la humanidad a través de la ciencia de invocación y evocación con la red de triángulos la gran invocación y las meditaciones del plenilunio y la gran invocación ¡Gracias!